Pero es un paseíto en este catamarán que estamos nosotros hoy, que te vamos a enseñar con mayor detalle dentro de un ratito. Pero oye, esto es una auténtica maravilla por Santipetri. Vamos a estar aquí, tiene capacidad para 150 personas, 240 metros de cubierta. Oye, el catamarán más grande de España. Víctor, ¿hoy dónde nos vas a llevar? Pues hoy vamos a ver primero el castillo, el castillo de Santipetri, y ya luego entraremos en el caño y veremos el parque natural de la Bahía de Cade. Sí, qué maravilla, un recorrido que hoy dura una hora, pero tienen otras muchas alternativas que os vamos a contar en un ratito. Mira estos niños, ¿dónde están? Modesto, qué maravilla. Vamos a mirar por aquí, ¿qué se ve por ahí? Pues mira, aquí se ven peces, sí, y aquí pues la verdad que daba un poco de impresión al entrar, pero al fin y al cabo se están muy a gusto aquí, la verdad. Esto es un gustazo, ellos son de Sevilla, hay muchísima gente, aquí vamos a estar con ellos, vamos a compartir este ratito y vamos a disfrutar de las maravillas de la Bahía de Cádiz en nada. En un ratito, modesto, que enseguida volvemos y disfrutamos de este catamarán, pura vida, una auténtica joya en la Bahía de Cádiz. María, que me gusta lo que me enseñas y que me gusta cómo lo cuentas, porque cuando tú te relajas y te pones a hablar en auténtico andaluz de la tierra, te sale un acento. Navegando por estas aguas, por las que navegara ni más ni menos que Julio César y tantos grandes nombres de la historia, porque se supone que bajo estas aguas está el famoso templo del dios fenicio, que todavía están buscando los arqueólogos. María, qué suerte tienes, porque esa puesta de sol también es maravillosa. Esta puesta de sol es una de las mejores que tenemos en la provincia de Cádiz, aunque no sabría quedarme con ninguna de todas las que tenemos, modesto. Acabamos de dejar atrás el castillo de Santipetri, el caño de Santipetri, y estamos ya en pleno parque natural de la Bahía de Cádiz, a bordo de este catamarán, el más grande de España, con capacidad para 150 personas. Y hoy realizamos un viaje, Víctor, patrón, muy buenas tardes de nuevo. Muy buenas, muy buenas tardes. Un viaje en concreto, ¿qué tiempo tiene? ¿Hacia dónde nos lleva? Pues el viaje dura una horita aproximadamente, y salimos desde el puerto de Santipetri, nos dirigimos al castillo, y ahora mismo ya estamos por el parque natural, y llegaríamos hasta cerca de Gallinera, es decir, casi San Fernando. Hemos dejado atrás también la punta del boquerón, muchísima gente en la playa disfrutando, como esta familia de Valladolid, que nos dicen además que ven Canal Sur, ahí en Valladolid, que posiblemente ahora mismo la abuela esté viendo a las nietas, ¿verdad? Sí, sí, seguro, además. ¿Es la primera vez que venís por aquí? No, llevamos 10 años viniendo de vacaciones aquí a Santipetri. Estas niñas prácticamente son hijas de Santipetri ya. Sí, no conocen otro sitio en verano. ¿En este catamarán la primera vez? Sí, en este catamarán sí, fenomenal, está muy bien, muy bien. ¿A las niñas qué les está pareciendo la experiencia? Genial. Muy bien. ¿Y esas reos habéis atrevido a montaros ahí? Sí. ¿Qué habéis visto? Pues que como que las olas se hacen así y luego rompen. Es impresionante montarse ahí, ¿eh? Esto lo explicas. Lo he probado. Víctor, vamos a ir avanzando hacia allí, que quiero conocer también a una familia de sevillanos que está por allí, porque esta es una de las excursiones que podemos hacer aquí, pero también hay otras alternativas. Así es, nosotros contamos con cuatro excursiones cada día, dos por la mañana y dos por la tarde, y esta sería una la primera de la tarde. ¿En las demás qué se hace? Pues en la mañana vamos a la playa, que normalmente hace mejor que ahora, e incluso tenemos una en la que paramos en la playa y la gente se puede bañar, tenemos colchonetas, tobogán, es la mejor para los niños, porque se lo pasan súper bien todo el mundo bañándose allí en la playa. Esa está muy, muy chula. Nosotros además lo hicimos el año pasado, vimos esa experiencia aquí en Andalucía Directo, ¿por qué? Porque este catamarán cumple un año, justo ahora, estamos de cumpleaños, Víctor. Sí, justo estamos de cumpleaños, es hace justo un año que empezamos, y bueno, se votó justo aquí en Cádiz, así que estamos súper contentos. Un catamarán que tiene una historia detrás también, porque hoy su patrón, su dueño no ha podido estar con nosotros, pero eso fue una idea que él tenía en la cabeza, que dijo, yo quiero un catamarán en Santipetri, lo tengo que conseguir como sea, y ¿cómo fue ese inicio? ¿Cómo esa idea se hizo realidad? Pues él tuvo la idea y siempre pensando en que el catamarán tuviese las prestaciones ideales para este puerto y sobre todo para otros puertos también, pero para este es ideal. Y así lo ha conseguido. Tiene un barco que es único, no hay otro barco igual, ya que es el único que cuenta con personas que puedan venir de movilidad reducida, así que es un barco único y eso, para disfrutar y no hay otro mejor. ¿Cuánto cuestan estos paseos? Que siempre nos gusta saber esas cosas. Pues hay precios bastante económicos, desde 15 euros hasta 35, que es la más cara que la del baño, pero hay precios muy económicos. ¿Y dónde podemos reservarlos? Porque aquí al lado hay una taquilla, ¿no? Tenemos taquilla, pero aparte desde la página web albarco.com pueden siempre comprarla desde ahí y muchas veces hay hasta descuentos, así que... Bueno, hay que aprovechar esos descuentos también y pinchar por la página web. Un barco además muy andaluz, muy nuestro, porque se construyó aquí al laito, en el puerto de Santa María y en los inviernos, ¿dónde estáis? En Sotogrande. El viernes lo pasamos en Sotogrande, sobre todo para alquileres privados. Aquí también lo hacemos, pero en Sotogrande es lo que más hacemos. Bueno, pues te dejo 30 segunditos porque me voy a acercar a esta familia, a Aurori. Buenas tardes. Buenas. ¿De dónde venís vosotros? Vosotros de Sevilla. ¿La primera vez aquí? No, llevamos ya cuatro años viniendo aquí. Aquí en el barco sí es la primera vez que nos montamos. ¿Qué os está pareciendo la experiencia? ¿Qué os está pareciendo este paseíto, estas vistas? Pues nos ha encantado, la verdad, nos está encantando. La verdad que es muy bonito, muy bonito, una experiencia muy bonita. ¿Venís en familia además? Sí, sí, sí. Tenemos los niños, mis sobrinos, estamos muy bien, la verdad. ¿Lo recomendáis a todos esos andaluces y foráneos que nos están viendo? Sí, 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 claro, totalmente recomendado. Estáis subiendo para la bahía, ¿no? Para este fin de semana hemos hecho con eso que estamos viendo, que también estamos subiendo ya, ¿para dónde? Ya estamos casi en Gallinera. Estaremos ya por los esteros de la bahía de Cádiz. Muy cerquita, muy cerquita de San Fernando, llegando ya prácticamente a San Fernando. ¿Podemos disfrutar también aquí de un cóctel? Aquí los mejores cócteles del mar están aquí, en el Pura Vida. Bueno, como estos que tenemos aquí, coge uno, Víctor, voy a coger yo otro. Vamos a acercarnos hasta esta barandilla para tener una de las mejores vistas de la bahía de Cádiz que podemos ofrecer hoy. Sí, por favor. Para ponerle un poquito los dientes largos a todos los andaluces, recomendándoles que vengan aquí y que lo prueben. Y vamos a brindar, si te parece, por ese primer cumpleaños y porque sean muchísimos más. Perfecto. ¡Felicidades! Las aguas del amplio caño de Santipetri, ahí ya entrando en el saco de la bahía de Cádiz. Gracias.